Bueno, acá va el centro y Javier López se anticipa al arquero y anota el empate para el equipo de Die Strong, el equipo boliviano. Le saca la pelota al arquero, con mucha mala suerte el chico. Javier López ahí se va a ver, cabecea al arquero, le venía con los puños atrás. Pero bueno, a veces pasan estos tipos de fatalidades. Bueno, y ahora lo pone el equipo boliviano en la siguiente fase de la Copa.